¿A que sí? Parece que lo he hecho yo, ¿eh? Riquísimo. ¿Has visto qué buen equipo? De verdad, sois un equipazo, ¿eh? Os voy a llevar al bohío, que lo sepáis, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. ¡Ole! Con Pepe, Jordi y Samantha, aprendemos mucho en las confinas. Jordi, ¿cómo lo llevas? Fatal. ¿Voy emplatando el mío ya, o qué? Yo acabo de llegar, ¿eh? Tranquilito. ¿A qué vas a llegar? ¿A dónde? ¿A Tarragona? Lo tenemos perfecto, de lujo. Yo creo que sí, este plato va a ser... El mejor de todos. Nosotros tenemos el guiso hecho. Oye, he hecho una manita, ¿no? ¿O algo? Jordi, ¿cómo vais? Fatal. Estoy preocupado, que me está diciendo tu jefe que va fatal. Salta vaca, la papa freír. Tela. Si lo tiene listo, sácalo. Está, porque es que nos falta... Estoy ready. Sí, pues... Me voy zumbando a emplatar. Señores, vamos a emplatar, ¿eh? ¡Qué pazul! Que esto, abuelo, tú no sabes hacerlo. Cogemos unos poquitos, ¿vale? Vale. Así. ¿Vale? Venga, vamos con ello. Venga, vamos. Vamos, chicos. Venga, chicos, vamos, podemos. Y tú, coge eso, ¿eh? Y así, que tenga ese caldito, ¿vale? Para que se vea por aquí también lo pides. ¿Vale? Sí, sí. Pues vamos a ello. Venga, venga, vamos por acá. Venga, chicos, que podemos. Vamos echando más caldo ahí, vamos echando el guiso de pollo. Alguien que no tenga que hacer nada, que limpie platos, por favor. Venga. Es que lo estamos haciendo súper bien. Vamos a hacerlo de lujo. Camareros, por favor, sacamos mar y montaña oriental con salsa teriyaki. Adelante. Y seguimos, seguimos, chicos, ¿vale? No paramos, no paramos. Más platos, venga. Venga. Venga, Isabel, eso es. Venga. Tengo que disculparme porque el equipo rojo va con retraso y no va a poder servir su plato a tiempo. Así que adelantamos el plato del equipo azul. Mar y montaña oriental con salsa teriyaki. Espero que os guste. Ricardo, tú vienes aquí año tras año. Cuéntame qué es lo que tiene para que sigáis repitiendo y se convierta prácticamente en una tradición familiar. Bueno, esto es que es el plan ideal. Tienes todo tipo de reacciones y a los chavales les encanta y a mí también, por supuesto. ¿Qué tal el plato del equipo azul? Pues me ha sorprendido, la verdad. Tiene un sabor muy logrado. Y eso teniendo en cuenta que es el primer día de nuestros aspirantes. Sí, sí, sí. Así que me quedo súper feliz. La verdad es que sí. Estamos comentando que muy bien, muy buen trabajo han hecho. Bueno, bueno, qué bien. Gracias. Hoy emplatamos el pescado, ¿eh? Vale. Venga, vamos a estirar más platos aquí, chicos. Ahí, un tracito, ¿no? Solo, pequeñito, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿quién se encarga de esto? De poner muy poquito. Venga. Ahí, va. ¿Vale? Yo he emplatado el pescado, ¿eh? Venga. Chicos, ha ido súper bien. Al principio ha sido difícil, no ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. Hemos empezado mal, pero hemos terminado bien. Ahí está Pablo, ahí está. Estoy satisfecha con el resultado. Nosotros hemos tenido que servir dos platos seguidos porque el otro equipo no ha podido terminar el plato en su tiempo. Entonces, estoy muy contenta. Has hecho una contenida excelente. Muchas gracias. Venga, va, chicos. Quita, quita. Quita, quita en medio. Chicos, venga, pescadito Arnau. Vamos. Repartiéndolo con cariño, ¿eh? Con cariñito, que hay que ponerlo con... Venga, chicos. Ay, por arriba hay que ponerle cositas al pescado, ¿eh? No, 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 no.